Música Aló, hay mucho tiempo Por los mares de pazos Había muchas marajotas La marajota Paula pensaba que era un cano Y siempre facía así ¡Guau! La marajota Jose falaba en cartelán Porque vivía mucho tiempo en las líneas canarias Pero tuvo que marchar alí porque había un tiburón que le daba a ver La marajotina quería ir a las líneas canarias José dijo que sí porque el tiburón era un poco pasmón Cuando vieron el tiburón, José tenía que decir ¡Tiburón! Las marajotas tenían que escapar El colorín colorado Este conto está rematado Por los mares hemos nadado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!